Hola, soy Carlos Orozco, educador ambiental de Jardín Botánico de Medellín, ingeniero agrónomo, y tengo aproximadamente unos 20 años de experiencia en trabajo de etnobotánica, especialmente en el tema de las plantas medicinales y la medicina tradicional. La etnobotánica se refiere al uso de las plantas y cómo la utilizan las comunidades nativas de todo el planeta para resolver problemas de la vida cotidiana, para cobijo, para comida, lo que tiene que ver también con el asunto de las plantas medicinales y la recuperación de la salud perdida. En este curso abordaremos algunos temas que tienen que ver con la relación entre las plantas medicinales y la medicina tradicional. También vamos a mirar algunas técnicas de preparación de algunas de las plantas medicinales, su identificación y el procesamiento en algunos tipos de preparaciones. Y también vamos a trabajar algunos principios básicos como de su propagación. Te invitamos a este curso de plantas medicinales donde intercambiaremos muchos saberes alrededor del mundo de la medicina tradicional y las plantas y también a fortalecer tu vínculo con este mundo maravilloso.